La ruptura acaparó la atención de los medios y ahora, se revelaron detalles sobre la manutención que el cantante pagaba al escultor español por la crianza de sus cuatro hijos. La suma es más de 10.000 euros, es decir 227.798 pesos mensuales. Esta cifra la reveló el programa Ventaneando. En 2011 Bosé hizo público que se había convertido en padre de Diego y Tadeo. Dos años más tarde, llegaron también Ivo y Telmo, hijos biológicos de Palau. La polémica separación tras 26 años de relación ininterrumpida la pareja se separó recientemente. Se acabó. Ya no podré acariciar a mis hijos, ya no podré ser igual. Ya nunca más podré volar, escribió Bosé un día después de su separación que involucraba ya no ver a sus otros dos hijos. Guerra judicial después de la ruptura, Ignacio Palau Medina interpuso en un despacho profesional las acciones judiciales necesarias para la defensa y protección de sus intereses y, fundamentalmente, los de sus hijos menores. Así, le declaró la guerra judicial a Bosé. Guión redacción Guión redacción